Este espacio y lo disfrutas más Pero siempre quieres tener más Nueva Tecatelán Con todo el sabor de una cerveza premier Tecatelán Te deja espacio para disfrutar más Adquiera el super paquete pilón con más de 30 productos Aceite café Atún la torre Frijoles, racas y duraznos del fuerte Leche condensada a la lechera chiquita Leche en polvo magnolio Leche evaporada entera carnation Arroz soberano Chocolate en polvo hot cocoa de Nestlé Paletas salvavidas y muchos más por solo 115 nuevos pesos Además incluye un sartén basconia con teflón 12.000 pilones y un boleto para el sorteo de un automóvil Último modelo Entre más super paquetes pilón compre Más oportunidades tiene de ganar Compre el super paquete pilón en los centros de canje participantes El cuidado de tu cutis inicia con la limpieza Los jabones Neutrogena Limpian profundamente tu piel sin dejar residuos Para cada tipo de cutis Neutrogena tiene un jabón para limpiarlo delicadamente Con Neutrogena tu cutis lucirá radiante Neutrogena Cuidado para tu cutis No lo agradezcas a mí Francisco Antonio Si estás aquí es por Cecilia Por favor Ángela Dejamos hablar contigo a solas Es importante Adquiera el super paquete pilón con más de 30 productos Puré de tomate y chiles jalapeños en fuerte Sopas la moderna Café legal Atoles tres estrellas Galletas Lili receta original Mermelada de uva Domé Gelatina en polvo Jugos tropicana Agua fresca buen día Y muchos más Por solo 115 nuevos pesos Además incluye un sartén basconia con telón 12 mil pilones Y un boleto para el sorteo de un automóvil último modelo Entre más super paquetes pilón compre Más oportunidades tiene de ganar Compre el super paquete pilón en los centros de canje participantes Ya es tiempo Las nominaciones ya están dadas Y Videocentro y Videovisión como siempre Tendrán para usted a los nominados Y las películas favoritas en la carrera del Oscar Si, es cierto Pero esta vez tenemos mucho más Si el cine verdaderamente te hace vibrar de emoción Entonces ven a Videocentro o Videovisión Y atídale a nuestra quiniela del Oscar Así que no te esperes más Atídale al Oscar Y si sabes Te vas a ir gratis a Los Ángeles Por cortesía de Videocentro y Videovisión Regreso La fuerza de la imagen les da la hora exacta Según el reloj atómico de Fort Collins Corrado Esta chica me vacila De Quebradita Caballito O como quieras bailarlo A disfrutar en grande con Banda Vallarta Show Y su disco Al volante y hará que su coche Sea imposible de manejar La seguridad de su auto depende de usted D-Club El bastón antirrobos ¡Comprelo ya! De venta en el 65-60-22 Y Autocentro Country Guadalupe y Nogalar Autos Valle Auto Rey Y distribuidora Volkswagen Monterrey Aceptamos tarjetas de crédito Giros postales y bancarios Si piensas que a ti no te puede dar cáncer No te confíes Yo toco y exploro mis pechos Porque me quiero, me cuido Examinarme una vez al mes Me permite encontrar cualquier alteración El cáncer de seno es curable si se descubre a tiempo Como yo, tú también platica con tu médico Quírete, cuídate La salud eres tú Hacer valer nuestros derechos como consumidor Es una responsabilidad que todos debemos compartir Sobre todo ahora que habrá nuevos pesos La Procuraduría Federal del Consumidor Y el Instituto Nacional del Consumidor Están a su servicio para orientarlo y asesorarlo A través de sus delegaciones y módulos Ubicados en todo el territorio nacional Porque todos somos consumidores La Profeco y el Inco Siempre cerca de usted La temperatura en el centro de Monterrey Según el termómetro de la estación meteorológica De la fuerza de la imagen 25 grados centígrados Metro Subterráneo Metro Subterráneo Con acciones Nuevo León Cambia Adquiera el super paquete pilón Con más de 30 productos Frijoles y caldo de bollo Maggi Sopas Maggi Ramen Katsupcita Y elotes del fuerte Cajeta Coronado Galletas Marías Y flan en polvo royal Hot cakes 3 estrellas Chocolate de mesa Turín Té de manzanilla La Pastora Y muchos más Por sólo 115 nuevos pesos Además Incluye un sartén Basconia con teflón 12.000 pilones Y un boleto Para el sorteo De un automóvil Último modelo Entre más super paquetes pilón Compre Más oportunidades Tiene de ganar Compre el super paquete pilón En los centros de canje Participantes Valor Alianza de asociaciones Invita a las universidades Escuelas Grupos de servicio Parroquias Y a los hombres de buena voluntad A unirnos en un abrazo fraterno Para reafirmar el respeto Y amor a la vida Valor fundamental Consignado en la Carta De los Derechos Humanos Te esperamos con tu familia El día 21 de marzo A las 4 de la tarde En la explanada de los héroes Viven soñando El nuevo sol Yo estoy tan impresionada Pero Dios mío